¿Sabías que cada 20 de marzo los países de habla francesa celebran el Día de la Francofonía? La iniciativa comenzó en el año 1970 en París. Fue conformado por 49 países, en su mayoría francófonos, con el ideal de reforzar los valores culturales y fomentar el francés. Esta alianza ayuda a desarrollar una colaboración política, educativa, económica y cultural en 88 estados de gobierno de la Organización Internacional de la Francofonía, OIF. Organización Internacional de la Francofonía La francofonía tiene diversas funciones entre las que se encuentra la difusión del idioma francés, así como la cultura de todos aquellos países francófonos. Se calcula que ascienden a más de 300 millones de personas de habla francesa repartidas por los cinco continentes. Con 70 estados miembros, el francés podría convertirse en 700 millones de parlantes en todo el mundo. Por ahora, ocupa el quinto lugar, seguido por el árabe, el inglés y el español, posicionando al mandarín como la lengua más hablada. La francofonía tiene su propia bandera y tiene cinco colores. Cada color de estos representa un continente. El rojo representa el continente americano, el color púrpura representa el continente africano, el color amarillo representa Asia y el color verde Europa, así como el azul la Oceanía. La francofonía busca fomentar la lengua francesa y la diversidad cultural lingüística, así como sus valores de por promover la paz, la democracia y los derechos humanos. Además de apoyar la educación, la formación y la enseñanza superior, la investigación y desarrollar la colaboración económica al servicio del desarrollo constante. En Chile se celebrará la francofonía 2022 a partir del 21 al 31 de marzo. Durante estos días, las embajadas de Bélgica, Canadá, Egipto, Grecia, Francia, Haití, Líbano, Marruecos, Rumanía, Suiza, el Consulado de Monaco, la Delegación General de Balonia, Bruselas, el Instituto Francés de Chile, en conjunto con el Teatro Nescafé de las Artes y el Centro de Arte Alameda, te invitan a celebrar el Espíritu de la Francofonía 2022. Con un programa de actividades culturales que serán representadas por la música, junto al cantante Charles Bautiste. El séptimo arte, representado por un festival de cine internacional. El arte se mostrará a través de la Feria de Artesanal Francófona y la literatura a través de la poesía inspirada por el elemento El Agua. Dentro de las actividades se dará apertura a la música, llegada de la mano de Charles Bautiste, que presenta de forma virtual en concierto el día 21 de marzo a las 20 horas. La transmisión totalmente gratuita será por el canal de YouTube del Teatro Nescafé de las Artes. Continuando con el ciclo de cine francófono, se exhibirán siete películas que representan la diversidad de la cultura francófonas en el mundo. La lista se compone por una película francisa fragile de Emma Benistam. Un chico supera su desamor con la ayuda de sus amigos. Suiza, la Mif de Frédéric Belif, nos muestra la convivencia de un grupo de acogida que no le será fácil la vida bajo el mismo techo. Canadá presenta un documental de Andrés Livaud que refleja la adaptación de los estudiantes extranjeros que inician su vida en Canadá bajo un nuevo idioma francés. Bélgica presenta La loca por la vida de Raphaël Balboni, Anne Siron. Una pareja se ocupa de su madre que sufre de demencia y ella se verán muchas aventuras del matrimonio por superar las pruebas. Marruecos nos trae una comedia clásica en busca del marido de mi mujer, de Mohamed Afarajan Tasty. El Líbano llega con dos películas, El insulto de Sia Jurey y Ahora a donde vamos de Nadine Lavanki. Nos transportamos a Viemnán con las flores amarillas en hierbas verdes de Víctor Wu. Continuando con la fiesta, se presentará la feria artesanal francófano el 30 de marzo de 11 a 18 horas, donde será en el frontis de la Biblioteca Municipal de Providencia. La entrada será totalmente liberada, pero con pase de movilidad. Esta feria reunirá stands de los países francófonos presentes en Chile, Bélgica, Canadá, Egipto, Grecia, Francia, Haití, Líbano, Marruecos, Rumanía y Suiza. El público podrá descubrir y comprar productos tradicionales de cada país, especializadas en gastronómicas, tomar clases express del francés gratuitas y disfrutar de una biblioteca al aire libre de la lengua francesa y española. Si eres fan de una persona apasionada y romántica, te gustaría saber que se está realizando un concurso de poesía francófona 2022 hasta el 20 de marzo presentando por vía Instagram. El concurso de poesía francófona 2022 tiene como temática el agua en el contexto de la lucha contra el cambio climático. Se dirige a todos los francoparlantes de Chile amantes de la poesía. Basta con publicar en su propia cuenta de Instagram un vídeo de un minuto en el cual se debe declarar un poema en francés que tenga como temática el agua. El vídeo ganador será el que llevará la mayor cantidad de me gustas. Así se completan todas las actividades de Francofonía 2022 en Chile y esperamos que nos acompañes a estas tremendas actividades que de seguro alegrarán para ti y tu familia y tus amigos.